La actividad económica de Patanemo en muchos tiempos fue la pesca. Aquí se preparaba mucho el arroz con kiwua, a mediodía. La gente a los mediodía preparaba el arroz con kiwua. Mi mamá la iba a buscar cuando estaba alto, cuando no había comido en la casa, caminaba 500 metros y traía un canasto de kiwua a la sancochava y nos daban otro de comer con campurro, sancochava. Y guardaba para llevar al viejo que estaba trabajando en el conuco. Entonces está la señora Benita que prepara un arroz con kiwua exquisito. Mi nombre es Filomena Lugo, soy de aquí de Patanemo a los Canelles. Le voy a preparar un arroz con kiwua, esta es la kiwua. Uno la hierve por tres horas, después la saca, la limpia y la pica. Lleva ají dulce, lleva pimentón, lleva cebollín, lleva cebolla, lleva liño verde y lleva ajo. Bueno, entonces vamos a empezar a picar los aliños. Primero picamos el ají, picadito. Se pica más o menos menudo. Ahora vamos con el pimentón. Esa la aprendí yo porque uno aprendía con su gente mayor, por lo menos con mi mamá. Aprendí todo eso. Ahora vamos a picar la cebolla. Ahora vamos a picar el cebollín. Este pueblo era muy sano. La gente se conocía. Lo que yo tengo era tuyo y lo tuyo era mío. Pero eso se acabó. Bueno, ahora viene el ajo. Eso se machuca con los aliños y se sofríe todo junto. Bueno, ya tenemos los aliños preparados. Ahora vamos con las kiwua. Uno las saca. Después la limpia. Estas kiwua se sacocharon, estuvieron hirviendo dos horas y media. Después que esté limpia, no llega y la pica picadita. Bueno, ahora ya estamos listos. Ahora vamos a sofrir los aliños con las kiwua. Echamos el aceite en el caldero. Esta olla que está aquí es el agua donde se va a cocinar el arroz. Que es el agua de las kiwua, donde se cocinó las kiwua. No, aquí se daba mucho las kiwua. Bastante, pero eso se perdió. Porque uno iba un momentico y la agarraba en los pedregales, pero ahora no. O sea, tienen que bucearla por ahí. Para poderla sacar. Ya los aliños están sofritos. Ahora le vamos a echar las kiwua. Lo movemos. Después le echamos el arroz. Lo echamos. Por último, se le agrega el agua donde cocinaron las kiwua. Ahora le agregamos un poquito de sal. Y ahora le vamos a agregar un poquito de adobo. Ahora hay que esperar media hora que se dice. Para comernos el arroz. Para comernos el arroz. Para comernos el arroz. Y ya fuera de patinemos. Para comernos el arroz. Y ya fuera de patinemos. Gracias por ver el video.